7 con 17. Luego de asistir a una fiesta, por lo menos 70 personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos. Fíjense porque en esa fiesta, 70 personas fueron intoxicadas. Al menos 70 personas resultaron intoxicadas al consumir alimentos en estado de descomposición en una boda en el rancho de Tepotzotlán, en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México. Sí, mire, fue una boda en un restaurante que está en el barrio Tlacateco, desconozco el nombre, donde menciona que está en el barrio Tlacateco. Y bueno, los síntomas de las personas eran básicamente relacionados con efectos alimentarios, como era náusea, vómito, diarrea, urticaria. Y bueno, al momento de revisarlos, junto con mi equipo, verificamos que algunos de ellos estaban severamente deshidratados debido a estos síntomas. La mayoría de los asistentes a la celebración se hospedaron en el Gran Hotel Real, ubicado en la calle Benito Juárez, en Tepotzotlán Centro. Aunque hay otros hospedados en distintos hoteles de la zona, Hotel Mansión, Gran Hotel Campanario, entre otros. La primera versión de los asistentes a la boda que se celebró la noche del sábado, es que después de la cena, donde el platillo fue carne de puerco y sopa de elote, lo que pudo haber causado la intoxicación de las personas, quienes presentaron un cuadro de vómito y diarrea una vez que terminó la fiesta. Es decir, es una llamada temprano, en la mañana, a las 10 de la mañana, en la que nos informaban que en diversos hoteles del municipio había personas que manifestaban síntomas de intoxicación alimentaria. Todos ellos habían estado en un evento la noche previa, en una boda, aproximadamente 250 participantes, aunque no puedo asegurar ese número. Y había diferentes lugares del municipio donde había gente con sintomatología. Ya en la madrugada, los familiares de los intoxicados buscaron atención médica y pidieron el apoyo de los servicios de emergencia. Alrededor de 15 personas tuvieron que ser trasladados a hospitales como son La Quebrada, Traumatología de Lomas Verdes, San Rafael y el Vicente Villada en Cautitlán, para más tarde ser dados de alta, al no presentar síntomas de gravedad. En este hotel, en total, son 106 personas que se hospedaron aquí. La mitad presentó síntomas, 60. De la mitad que presentó síntomas, 30 estuvieron graves. Y se trasladaron 15, 14, 16 se trasladaron. De acuerdo con los servicios médicos de los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán-Izcali, Coyotepec, Teoloyucan y Tecamac, atendieron a más de 100 personas. Con información de Luis Manuel Acevedo, Telediario Estado de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!